El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria, aprobó los tabuladores de remuneraciones del personal de la rama administrativa y también del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto correspondiente a este año, al 2024. La determinación de ambos tabuladores se realizó en observancia a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las condiciones generales del Instituto y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional del Personal de la Rama Administrativa, el tabulador mensual de remuneraciones del personal de la rama administrativa y el tabulador mensual de remuneraciones del personal de lo que es el Servicio Profesional Electoral para el año 2024. Ambos tabuladores constan de tres apartados relativos a las que son las percepciones ordinarias, lo que se refiere a las deducciones estimadas y las prestaciones fijas. También se aprobó el tabulador de dietas de las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales y municipales del Y correspondientes al año 2024. Asimismo, por mayoría de votos, se aprobó la producción y distribución del material electoral que se utilizará durante la jornada del 2 de junio de 2024 para la elección de gobernador del Estado, diputaciones por mayoría relativa del Congreso Estatal y también de representación proporcional, así como para la elección de los 46 ayuntamientos.